Nuestro invitado de hoy es José Juan Montalvo, mejor conocido como el Padre Borre. El Padre Borre, además de ser sacerdote, es podcaster y evangelizador digital. Es el fundador de Ilumina Más, una plataforma digital de evangelización, y es también el fundador de la Pastoral de Redes Sociales de la Arquidiócesis de Monterrey. Así que podríamos decir que es de los pioneros en este tema. Además estudió un diplomado de Pastoral Juvenil y Dirección Espiritual en la Universidad Pontificia de México. Y actualmente es vicario en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Sin más que regar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización. Aquí Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia. Los testigos, laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos. Padre, bienvenidísimo. Gracias por aceptarnos la invitación y estar el día de hoy aquí. No, pues gracias a ustedes por la invitación y vamos a ver qué es lo que compartimos el día de hoy. Oye, aquí la vez pasada, Bubu, que tú lo conoces muy bien, se nos sacó de onda porque fuimos directo. Entonces, también contigo vamos a ir directo. Mientras que no sea pecado. No, no, no. Tratamos de que las conversaciones aquí se mantengan bastante en línea. No prometemos nada, pero lo intentamos. No, mira, la pregunta es, decíamos ahorita en la intro, pues la verdad es que eres pionero en estos temas. Y yo hace poco platiqué con unos chavos que están con Ilumina Más Contigo y decían, oye, ¿qué onda con el boom de evangelizadores que están saliendo en Monterrey? Y yo estoy seguro que en parte es de los esfuerzos que tú has traído. Pero mi pregunta con la que quiero arrancar es, ¿en qué momento tú dijiste la evangelización digital es lo mío? Fíjate que yo siempre he dicho que Dios tiene planes que uno va ejecutando sin darse cuenta. Yo puedo decir que cuando yo dije, me gusta la evangelización digital, yo creo que ya fue después de ordenado. Pero para que algo nazca, tienes que sembrarlo. Y yo creo que Dios se encargó desde que estaba en grupos juveniles, que a mí me tocaba hacer el típico video de collage de fotos, del retiro, del evento y así. Y luego entré al seminario y preguntaron, oye, ¿quién le sabe editar videos? No, pues yo. Oye, ¿puedes hacer un videíto de este evento o de la graduación? Así. Y yo empecé a hacer videos. Y ahí editar videítos ahí. Tenemos un estudio de grabación ahí en el seminario, la de ella. Y me invitan a decir, oye, pues tú, ¿qué le sabes a eso? Ayúdanos a hacer el video institucional del seminario junto con el padre Darío. Y realizamos ese video y me encantó, padrísimo. Y ahí empezó, poco a poco, me hicieron coordinador de este estudio. Empecé a producir otros contenidos. Y en ese proceso se ligó con el que a mí me gusta mucho trabajar con jóvenes. Entonces, yo volteé a ver a los jóvenes y los veía que estaban en las redes sociales. Entonces dije, tengo que entrar ahí. Claro. Y empecé a desarrollarme un poquito más en las redes sociales. Pero no fue hasta que ya me ordené. Y yo dije, cosa rara, yo dije, voy a hacer un proyecto de evangelización, pero bueno, bueno, profesional. Porque mi filosofía es, la iglesia tiene buenas intenciones, pero pésima calidad. Claro. Uy, ahorita hablamos de eso. Ponle fuego. Ah, no, no soy navarra. Ahorita hablamos de eso. Entonces dije, quiero hacer algo bien hecho. Entonces, me voy a esperar uno o dos años para conocer personas que sean profesionales en esto, o que tengan los recursos o los dones para poder hacer algo bien hecho. Ahí descubrí que Dios tenía más prisa que yo. Porque a los dos meses de ordenado, fui a cenar con unos amigos y me dicen, padre, nosotros tenemos una casa productora de videos para empresas y cosas así. Queremos hacer los videos del Padre Borre. Ok. Y ahí fue donde le dije, mira, sí, te acepto, pero no los videos del Padre Borre. Yo quiero un proyecto donde podamos ayudar a los que quieran compartir la buena nueva de manera profesional, con un respaldo de gente que sea profesional para eso. Entonces, acepto la propuesta, pero que sea un proyecto de muchos evangelizadores. Y ahí empezó Ilumina Más, que es una, ahorita ya es una comunidad, éramos cinco en un principio, ahorita somos más de 70, y la idea era gente profesional, con dones, carismas, ya sea porque estudió o porque por hobby los desarrolló, que respaldaran a los evangelizadores que quieran compartir, pero tal vez no les saben mover a las cámaras, a los micrófonos, o a compartir en las redes, etcétera. Entonces, de ahí salió, yo creo que a los seis meses, ya que estructuramos bien Ilumina Más, yo ahí fue donde dije, esto es lo nuevo, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Y pues fue empezar a... Pero fue a los seis meses de esa conversación que tuviste. Cuando yo me ordené en agosto, a finales de octubre, yo ya estaba ya haciendo, cerrando el negocio de a ver, ¿qué vamos a hacer? En noviembre me junté con los amigos que sabían algo al respecto, le pusimos nombre, Ilumina Más, empezamos a construirlo y el 2 de febrero iniciamos Ilumina Más. Ya, y ahorita, te escuché hace como unos cuatro meses o cinco meses que dijiste que tenían ya aproximadamente como 14, 15 podcasts, ¿no? Ahorita, ¿cuántos tienen? Sí, ahorita estamos produciendo, si no me equivoco, ya son 17 podcasts. ¡Guau! Bueno, para que de aquí se vayan a escuchar algunos de los 17 podcasts de Ilumina Más. Oye, padre, y en ese proceso, ¿alguna vez te imaginaste que ibas a terminar en la evangelización digital? O sea, ¿ya tú a lo mejor consumías algo, tenías alguna referencia de donde tú dijeras, oye, como que el camino es esta padre y suena que hacia allá nos tenemos que ir moviendo porque hacia allá va la tendencia global. Entonces, ¿hubo algo de eso o simplemente fue, de repente te encontraste que eras el que hacía los videos, el que hacía el contenido y dijiste, oye, pues me gusta, va en la línea con lo que, con mi personalidad y siento un llamado y vámonos por ahí. Tengo que confesar que también, como dicen en esa frase muy trillada, pero Dios nos llama a los capacitados, capacita a los llamados. Centro vocacional. Oye, pues así fue. O sea, ustedes me creerían, ustedes ya han visto lo que hago en las redes sociales. Yo le platico a la gente, cuando yo era adolescente, yo era la persona más cohibida que pudieran haber conocido. O sea, yo no podía hablar en público, tenía dos, tres amigos en la secundaria, en la prepa igual. O sea, yo tenía que estar con mis amigos, que eran amigos de mis primos, que por eso en ese medio los conocí. Ya tenía más confianza porque tenía años de conocernos, pero de ahí yo era cohibido, ¿verdad? Entonces, Dios me fue llevando por experiencias distintas en la vida que me fueron haciendo lo que hoy soy, ¿no? Sí. Entonces, ahorita en las redes sociales, el estar aquí, pues evangelizando ahí, fue algo que poco a poco fui desarrollando. Nunca me vi, nunca imaginé. O sea, yo cuando entré al centro vocacional me decían, no, pues tú vas a ser un padrecito que vas a bautizar, a hacer misas, retiros y ya. Pero nunca, nunca imaginé estar ahorita aquí en este punto de las redes sociales. Nunca imaginé el impacto tremendo. Ahorita las redes sociales nos conectan con todo el mundo. Sí, exacto. Y escuchar mensajitos de personas de que, oye, somos de España, oye, somos de Argentina, y oye, tu video, oye, tu podcast, oye, y luego que te comentan o te etiquetan y no, es que los curas que están en las redes sociales y salgo yo, yo. ¿En qué momento? Yo nunca, nunca me vi ahí, nunca me imaginé. La verdad es que llevo apenas dos años y medio, voy a cumplir tres de sacerdote y realmente no logro creerme todo lo que Dios está haciendo en este ministerio. Ahorita nos decías, bueno, era cohibido, no podría hablar en público, pero ¿cuál es ese momento en el que tú, es tu primer reto donde a lo mejor ya tengo que dar mi primer prédica, primer conferencia, no sé, y donde empiezas ya a darte cuenta de que, pues me gusta, porque se ve que te gusta y se ve que todavía te lo haces muy bien. Pues mira, si hablo fríamente de cómo aprendí a hablar, es el peor y mejor trabajo que he tenido en mi vida, que es vendedor de casa en casa. Ok. Yo estaba buscando un trabajo ahí de tiempo libre, en vacaciones, y un amigo me dijo, oye, de vendedor de casa en casa, y yo, claro que no voy a estar vendiendo de casa en casa. ¿Qué vendías? ¿Qué vendías? Oye, pues era una agencia donde te vendía encendedores o te daba cosas, o sea, cosas chafitas, cepillo de dientes, ve, te lo vendemos nosotros en 20 pesos, tú véndelo en 30 pesos allá afuera, o lo que tú quieras. Pero estaba bien padre porque te citaban a las 7 de la mañana y de 7 a 9 era una escuela de speech de cómo hablar y cómo convencer a la gente, psicología, cómo mirarlos, cómo mover las manos, etcétera. Entonces imagínate a alguien que era cohibido, que te enseñan cómo hablar y luego te mandan 6, 7 horas allá afuera a caminar en las calles, tocar puertos de personas desconocidas y platicarles y convencerlos de ese producto, ¿no? Fue una escuela tremenda, tremenda, muy padre. Entonces, a partir de ahí fue como que desarrollando mi habilidad. Y luego ya en la facultad, pues tuve otros trabajos, pero me trabajé en una empresa y me pusieron ya así de volar en un cargo importante cuando eran prácticas nada más. Entonces me tocaba dar cursos desde el dueño de la empresa hasta el operario de la empresa. Entonces tenía que manejar mis lenguajes o la manera de hablar con cada nivel. Entonces eso también me ayudó mucho y como trabajé en muchos estados ya después de graduado, soy ingeniero industrial administrador y trabajé consultor antes de entrar al seminario. Entonces eso también me dio una gama de poder hablar a distintas personas, distintas culturas y así. Sí. Y ya en el seminario pues uno ya llega con ese baje de qué es y si se habla y pues ya las homilías las vas puliendo y vas viendo. Detectando, ¿no? Sí, vas viendo, detectando áreas de oportunidad propias pero vas viendo a otros. Y sí, claro, yo empecé a ver gente que estaba en las redes sociales o que daba conferencias y todo y yo, ah, mira, a ver cómo le hace y yo quiero también aprender. Pero ciertamente a como hay ahorita un auge de evangelizadores digitales, en su momento no había. Pero, o sea, no había tantos. No había tantos. Y sigue habiendo pocos, creo yo. Para la iglesia que somos y el mundo que hay somos muy pocos y creo que esa es una crisis fuerte de nuestra iglesia, el sentido de la misión. Somos una iglesia o somos muchos cristianos que vivimos nuestra fe pero no la compartimos. Y eso creo que es la crisis. Dicen, la iglesia está en crisis. Yo diría, no, la iglesia no está en crisis. La vida de los cristianos es la que está en crisis porque nos faltan muchas cosas. O sea, a lo mejor un querigma más fuerte, un encuentro más fuerte con el Señor, pero también un compromiso de compartir. O como dice en el seminario, o vas o mandas a alguien o pagas para que los que son enviados puedan hacer lo que tengan que hacer. Ándale. Así que aquí va a aparecer la cuenta ahorita. De posiente a tal número. Digo, a lo mejor ni nos adelantamos mucho pero queremos también tocar el tema de muchos de los creadores de contenido católico o sí, hacen cosas de mala calidad que decíamos hace ratito. Vamos por ahí de una vez. Porque no hay recursos. Vamos por ahí de una vez. Porque no hay recursos, no profesionalizan y la gente también se espanta. O sea, sí, se espanta de... De ver al violín diciéndote Dios te bendiga. Exacto. ¿Y por qué me va a cobrar? O sea, ¿por qué voy a tener que suscribirme a nuestro newsletter? Suscríbanse. ¿O por qué tengo...? Si me explico. Hay una cultura en esa cuestión económica, hay una cultura muy fuerte que gracias a Dios ya se está atacando. No tan rápido, pero se está atacando de pagar por las cosas que son de Dios o religiosas. Gente dice, ¿por qué va a cobrar, padre, por ese curso o por ese retiro? Oye, si tú vas a una librería y quieres comprar una Biblia, aunque sea la palabra de Dios, se te va a vender. Claro. Tiene un costo porque requiere un costo para hacerlo, ¿no? Para hacer un retiro, igual tiene un costo. Exacto. O sea, para dar una charla también. Oye, padre, pero yo lo veo de usted que ahí se para y no hace nada. Pues sí, pero detrás de mí hay personas o hay libros que yo consulté o hay X mil cosas atrás que hay que invertir, hay que mantener para poder hacerlo. Exacto. Entonces, creo que esa cultura de no pagar, pues ahí está todavía, pero poco a poco ya se está erradicando. ¿Cómo crees que pudiéramos combatir más eso? porque la idea es que esto que estamos haciendo, estas pláticas, sean para gente que está adentrándose a hacer proyectos o gente que quiere comenzar algún proyecto. Entonces, todos tenemos este, hace poquito, de hecho, platicaba con Diego Herrera, no sé si lo hayas escuchado, el de Hagamos Lío, y él me decía, oye, es que necesito encontrar la forma de cómo hacer que el proyecto se convierta en algo autosustentable, al menos, ya si me deja o no me deja, pues bueno, pero al menos que se pueda sostener solito porque ya tuve que estar soltando de mi bolsa. Yo estuve en los primeros episodios de Diego y vi ahí cómo instaló todas las cosas y todo, y oye, qué padre, o sea, tiene ese equipo muy padre que yo quisiera tener. Ahorita ya, gracias a Dios, nosotros pudimos construir este estudio de grabaciones también, pero sí es difícil, sí es difícil construir y de dónde, de dónde sacas, somos, o sea, yo sacerdote que ahorita no hay muchas misas y entonces ya de dónde obtenemos recursos o otros son estudiantes o simplemente no tienen los recursos suficientes para hacer algo profesional. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría a aquellos que quieren hacer un proyecto y que quieren de alguna manera, yo hasta eso, yo no lo veo mal, de hecho yo le pido a Dios que haya más así, es que vivan de la evangelización, porque cuando alguien vive la evangelización se preocupa por evangelizar de manera profesional para obtener los recursos que necesita para su vida y para seguir mejorando la evangelización, entonces es alguien que ya está comprometido porque la evangelización no es un hobby, o sea, muchos lo tenemos como hobby y por eso, hay lo que salga hay lo que salga y de vez en cuando y no, entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo a aquellos que quieren empezar un proyecto y que buscan de alguna manera obtener recursos económicos para invertirlos ahí? Es ser lo más profesional que se pueda, o sea, buscar la mejor calidad que esté a tu alcance, la mejor calidad, también el otro es venderlo bien, o sea, hacer una buena campaña de publicidad o de pre del evento, depende de tu proyecto, yo le recomiendo mucho a este Mauricio Artieda que ahorita está dando mil consejos de Catholic Link, él está dando mil consejos de cómo emprender proyectos de evangelización considerando mucho la economía, entonces, él te da buenos tips pero es lo profesional, la campaña publicitaria y algo que platicando con Mauricio nos decía mucho para Ilumina, decía, den más de lo que la gente espera y ya la gente va a decir, o sea, me lo vendiste bien, me gustó, lo vi, se me hizo súper bueno y profesional y me diste más de lo que espero, ¿dónde está? ¿cuál es tu cuenta? Sí, exacto, para apoyar y quiero que eso crezca. Claro. Sí, eso que dijiste, no me acuerdo dónde lo escuché, yo lo escuché de alguien de negocios en donde él decía, para cualquier negocio, o sea, para cualquier negocio un gran tip es siempre darle a tu cliente más de lo que esperas. Si tú le estás diciendo, yo te voy a dar 20, esa es la promesa, te va a dar 25 y entonces, si parte de eso es un buen producto, oye, me estás dando 5 más, ¿sabes? Y eso, yo lo escuché y qué bueno que lo mencionas porque creo que es un gran consejo porque caemos mucho, no sé, por ejemplo, yo también he visto, incluso fuera de la iglesia, gente que emprende en cosas digitales y creemos que por el hecho de que sean cosas digitales, ya es como, ah, voy a empezar a crear contenido en redes sociales, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a hacer lo otro y ya me va a empezar rápido a generar lana, también caemos como en ese error. Entonces, creo que luego también, ese es el efecto este del péndulo, ¿no? Siento que estamos rompiendo con esto de el miedo a querer cobrar y la gente el miedo a pagar o el no querer pagar por cosas de Dios, ¿no? O por contenido evangelizador y siento que podemos llegar luego al otro extremo en donde vamos a querer cobrar por lo que sea o querer rápido ver ingresos, siendo que, por ejemplo, tú dijiste, oye, yo tuve que estar sacando de mi bolsa y de mis cosas y de esto y de lo otro y ahorita tenemos que empezar a ver a lo mejor cómo va el retorno. Diego también me lo decía, oye, ya tengo tanto tiempo soltando, soltando, invirtiendo en equipo, ok, necesito empezar a ver cómo hay retorno, pero no es algo inmediato, ¿no? Ahí, bueno, haciendo un paréntesis también, así como hay gente que busca el dinero, quiere cobrar por todo y lo quiere rápido, o sea, quiere ya. La inmediatez. A lo mejor con buen propósito de ya quiero ganar para invertirle y hacer más cosas, también está la cuestión de los seguidores, o sea, también es de que hacen su cuenta, yo tengo que confesar que eso me causa mucho ruido interior de que, padre, nos puede apoyar en nuestra cuenta, compártala y no sé qué, y que nos siga a la gente, sí, volteas a ver su cuenta, tiene una publicación, tú dices, oye, espérate, preocúpate más primero por lo que vas a compartir que por tener seguidores, entonces también acá con el dinero, preocúpate más por lo que vas a compartir primero y luego ya después ves cómo lo vas cobrando, o sea, yo llevo ya casi dos años y medio, casi tres, evangelizando en redes sociales, hasta ahora estamos viendo proyectos donde vamos recaudando fondos o cobrando y antes qué es lo que tiene que hacer, oye, pues para construir el estudio, la primera parte del estudio fueron mis vacaciones, todo mi dinero de mis vacaciones ahí se fue, gracias a Dios, la providencia de Dios a las dos semanas y ahí lo tengo grabado ahí en mis videos y en mi podcast también, que a las dos semanas de haber gastado todo y haber terminado el estudio, me llegaron unas vacaciones de unas personas que me invitaron ahí con ellos, la providencia, ahí está la providencia, ahí salió, no digo que ustedes también gasten todo y puede pasar, pero a lo que voy es, yo tuve que gastar cosas de lo mío, ahora en agosto pasado que ampliamos el estudio, me puse a vender dulces, o sea, gracias a Dios por las redes sociales, por la proyección que ya tenía, pues tuve que comprar más paquetes, me los habían donado, tuve que encontrar más dulces para dárselo a la gente y me apoyaron y la verdad es que salió muy buen apoyo, pero me estaban apoyando a mí, al proyecto, a lo que yo estaba haciendo, o sea, creían en mí, pero si a ti no te conocen, nadie cree en ti, no les has ofrecido algo de calidad, pues no esperes que también te llegue todo, pero es de mucha paciencia, es como un negocio, un emprendimiento, tú tienes que invertirle, tú tienes que sacrificarte y a ver en los años, a ver cuándo llega el momento donde tú puedes incluso vivir y mantenerte de eso. Sí. Yo nada más quería tocar un tema, el tema de los seguidores, o sea, qué tanto la gente lo hace por tener seguidores, ahorita estamos en el mundo de, pues obviamente las redes, los influencers, quiero la atención, y a lo mejor intentas evangelizar, pero lo estás haciendo por tener seguidores, por estar en una comunidad y qué tanto es de verdadero, verdaderamente de corazón, o sea, cómo detectar a esas personas y también decirle que no todos son los seguidores, o sea, dale tranquilo, a lo mejor tienes menos que otros, pero tu contenido está padre, síguela ahí, no te desesperes, ¿no? Ahí sí, es que es un poco complejo, pero a la vez claro. Sí, hay personas que se identifican por la ansiedad, el querer tener seguidores, por querer sentirse famosos, por otros motivos que a lo mejor no son los más correctos, pero no por eso hay que satanizar y decir, es malo estar buscando seguidores, los apóstoles estaban de pueblo en pueblo para formar más seguidores de Jesús y ya formaban un grupito y bueno, ahí los dejo y vamos por más y era un celo, eso es bueno, o sea, pregúntame a mí o cualquier sacerdote, ¿te gusta ver el templo lleno o vacío? Claro. Pues lleno, o sea, pero tú estás pensando, mi alegría es, lo tengo lleno, porque se están encontrando con Dios, qué padre, pero si mi alegría es, está lleno porque yo soy famoso o qué padre, aquí ya llené con mil personas, no, ahora fueron mil cien, o sea, si el número es lo que a mí me está emocionando, ahí sí ya estamos perdiendo, pero definitivamente si queremos, tenemos que tener el celo de, voy a hacer una mejor evangelización, voy a hacer una mejor mercadotecnia porque quiero tener más seguidores para llegar a más gente, claro, eso es bueno, eso es bueno, pero también ahí hay otro, otro factor importante, ahorita, en este tiempo, a lo mejor hace un año, si era muy verdadero, si tu contenido es bueno, tienes muchos seguidores, exacto, ahora, ya cambiaron las reglas, ahora es, no depende mucho si tienes o no tienes buena, buena, buen contenido para tener muchos seguidores, porque puedes ver a una cuenta que tú ves, si tú dices, oye, esto o es copiado, o es un contenido, la verdad es que muy basura, así, pero tiene 100 mil seguidores y yo, a lo mejor, yo haciendo videos y podcast y haciendo todo, no, pues nada más tienes 20 mil seguidores, oye, eso quiere decir que lo mío no es bueno, pues no, ahorita ya esa regla ya cambió, entonces, yo ahorita, yo de hecho lo compartí una vez en un video, porque varia gente me empezó a decir, padre, cuando llegué a los 15 mil seguidores, padre, no ha dicho nada, ya llegó a los 15 mil y no sé qué, y yo, fíjense que yo, a partir de los 10, 11, no sé cuándo, empecé a dejar de celebrar la cantidad de seguidores, porque dije, oye, pues sí, está padre, me alegra, pero, ¿por qué no mejor celebramos la cantidad de publicaciones? O sea, eso sería más padre, porque estás compartiendo algo, claro, seguramente a lo mejor cuando llegue a 100 mil, a lo mejor ahí sí, siguen al padre Borre, si no lo han seguido, y ya mañana a 100 mil, oye, pero, pero sí, o sea, ya no es tanto la cantidad, porque eso ya no, ya no certifica o es real de que si tu contenido es bueno o no, sino debes de preocuparte porque tu contenido sea bueno y si le llega a 5 personas, a 10 mil o a 100 mil, pues vas a estar contento porque está llegándole algo muy padre, claro, entonces, yo creo que esos serían los factores a considerar en cuanto a seguidores. Me parece muy bueno, y yo he estado en esa situación y es paciencia, hacer un buen trabajo, paciencia, esperar, y las cosas ahí se van a ir dando, ¿no? Sí, digo, también hay que saber las reglas del juego, de que oye, Instagram, pues tienes que ser real, tienes que ser historias, tienes que ser esto, una pautita, pero ahí, por ejemplo, yo, tengo un compañero sacerdote que está en las redes sociales que hace poco, hace relativamente poco llegó a los 10 mil, y ahorita ya anda en los veintitantos, ya tiene más que yo, pero porque él se empezó a dedicar hacia fondo a hacer cada uno, sus proyectos eran hacer reels, hacer historias, hacer esto, live para convivir con la gente, qué padre, hay otro amigo que cuando yo empecé Ilumina Más me estaba preguntando cómo hacer videos, y ahorita él ya tiene creo que los 30 mil, no sé cuántos, porque él hizo una estrategia de invitar a colaboradores, invitar a gente a entrevistar, entonces, pues ahí había un flujo mucho de seguidores, pero eran sus proyectos, sus estrategias, yo no quiero que mis proyectos personales de evangelización cambien en función a los seguidores, o sea, yo en su momento hice muchos TikTok, pero ahorita ya, yo creo que una al mes hago un TikTok así, porque no tengo tiempo y el tiempo que tengo prefiero invertirlo a otros proyectos que estoy haciendo, pero cuando deje de hacer proyectos que siento que quiero, por hacer los proyectos que necesito para crecer en las redes, ahí va a ser un foco rojo para mí decir, oye, ¿para dónde vas? ¿Te estás preocupando por crear para los seguidores, para crecer en seguidores, o estás creando según lo que Dios te va mandando que compartas? Y que va de acuerdo también a tu persona, a tu esencia y a tu proyecto, ¿no? Sí, ahorita, por ejemplo, yo estoy haciendo la misa con niños, el evangelio para niños y todo, pregúntame si a mí me gustaba mucho trabajar con niños, pues no, o sea, sí sabía convivir con ellos, lo normal, pero dedicarme a eso, no, pero la voz de Dios se escucha también en la voz del pueblo y empecé a ver esa necesidad, dije, bueno, pues vamos a meternos a hacer eso, entonces, si yo le dedicar el tiempo que le hago a misa con niños a hacer TikTok y Reels, no, pues entonces ahorita ya tendría muchos seguidores, ¿verdad? Pero no, o sea, esto es lo que hay, ahorita hay necesidad y estoy recibiendo mucha retro y muchos comentarios que está siendo de bendición para muchas familias, ¿verdad? Algo que estamos ahí compartiendo, entonces, yo prefiero quedarme con eso, que, ah, no, pues si tienes mil TikTok y por eso ya tienes un millón de seguidores, pues no, no va por ahí. Súper, le voy a dar un poquito la vuelta, este, tengo otra pregunta de algo que quisiera saber y que creo que a mucha gente le puede servir. Tú ahorita, por ejemplo, en Ilumina Más empezaste a armar un equipo y tienes bastante gente que está colaborando, pues tienen esa cantidad enorme de podcast. ¿Cómo le haces para decidir con quién sí y con quién no trabajar? ¿Cómo vas viendo o qué vas viendo en las personas para decir, ok, déjame, me traigo a este, déjame, me traigo a otro, vamos a hacer este proyecto, oigan, te voy a invitar, ¿en qué te fijas para saber con quién sí colaborar y cómo invitar a la gente? Interesante. Creo que aplico lo mismo que Jesús. A ver. Con quien quiera trabajar. O sea, sus apóstoles fueron elegidos, o sea, si fuera una empresa, una vez leí eso, que si fuera una empresa y Jesús fuera un CEO, un director, pues sería el peor porque escogió a los que no debía haber escogido, ¿no? O sea, entonces, sí, armó un equipo y lógicamente al principio invité a gente que sabía que conocía al respecto del tema o de así, de alguna, que tenía una profesión o un hobby o algo que fuera referente a esto. Pero ahora que ya somos más de 70 personas que están ahí, ha habido personas que dicen, padre, pues yo quiero ayudar, no sé hacer videos, no sé hacer podcast, pero algo sé hacer, algo podría ayudar. Oye, pues mínimo es, ¿sabes compartir? Whatsapp. Ah, bueno, pues ayúdame a mandar en la lista de difusión en Whatsapp. O sea, oye, no, pues no, ni eso. Bueno, tenemos ahí una sección que se llama coinonía, tenemos varias áreas dentro de Lumina y una es coinonía, coinonía es hacer comunidad, entonces se encarga de hacer las felicitaciones de cumpleaños o las reuniones que hacemos de formación, de espiritualidad o simplemente las convivencias. Entonces, bueno, ahí entra, o sea, ciertamente no, no es de que está abierto y ilumina más para todo el mundo porque no podemos ser una comunidad así totalmente abierta porque perderíamos el control y el enfoque de todo. Pero cuando alguien se me acerca para un proyecto de evangelización, que dice, padre, yo quiero hacer un podcast, padre, yo quiero hacer un video, yo lo primero que pregunto es, ¿cuánto quieres hacer? O sea, ¿cuánto deseo tienes o cuánto quieres y deseas hacer ese proyecto? Porque al final me gustaría a mí trabajar con alguien a quien me esté persiguiendo a mí para, padre, es que ya tengo esto y padre, quiero el otro a alguien que, oye, nos mandó el video, oye, ¿qué onda con esto? ¿qué onda con el otro? Hay a lo mejor algunos casos donde ellos pierden, pues a lo mejor la fe en su proyecto o tienen miedo o ahorita por la pandemia que nos ha pegado mucho, bueno, esa es otra circunstancia. Pero cuando uno realmente tiene el proyecto en su corazón, no, hombre, o sea, tienes que a veces amarrar y decir, espérame, espérame, tranquilo. Pero normalmente yo, yo, no es tanto que elija a las personas, sino simplemente escucho, veo cuál es su interés y si creo que es lo más sano, que normalmente así lo es, pero si es lo más sano estar en este proyecto de Ilumina Más, compartir ahí y si realmente le podemos ayudar, pues lo aceptamos. Entonces casi siempre es sí a todo, ha habido muy pocos casos donde yo le he dicho, oye, nos reservamos el derecho de admisión, no tanto porque sea mala persona, sino porque a lo mejor no es lo que más le conviene en ese momento o a ese proyecto. También, o sea, en los proyectos se busca el profesionalismo, ¿te ha tocado dar de baja a alguien de decirle, oye, ¿sabes qué? O sea, gracias, te dimos la oportunidad, pero pues vemos que nomás no... Normalmente le decimos a la gente cómo mejorar. O sea, normalmente, oye, ¿qué onda? O sea, vimos este videíto, salió muy oscuro, mejor ese no lo subimos y lo vuelve a hacer. O sea, hay, por ejemplo, un saludito a Emily. Emily hace videos ahí para Ilumina Más y pues ella venía del grupo de Albernia de hacer dinámicas y todo y de repente se grababa uno que otro video y ella lo dice y lo ha contado muchas veces de que, ¿no? cuando fui con el padre Borre, ¿no? Me rechazó como 20 videos y no sé qué hasta que ya tuve que juntarme físicamente con ella y a ver, vamos a hacerlo. Invité a Cindy Esparza para darle un tipo coaching de cómo y las ideas y todo. Entonces, fue capacitarla, pero como ella tenía el proyecto en su corazón, o sea, fue padrísimo trabajar con esta persona para poder desarrollarla y ahora sí que pudiera compartir mejor sus videos. Pero sí ha habido personas que a lo mejor empezaron, quisieron hacer y ya nosotros le damos a los avisos de que, oye, mira, mejor aquí, hay esta oportunidad de esto y lo otro y llegó un momento donde ellos tal vez pues dijeron, ¿sabes qué? Solitos se bajaron. Como a lo mejor era un hobby o no tenían la disposición, no tenían el tiempo o para dedicarle a esto, dijeron, ¿sabes qué? Padre, mejor hasta aquí. Ya. Y sí, normalmente ellos se van, nunca, no, no los corren. Nunca hemos corrido a nadie. Oye, padre, y antes de pasar ya a la última sección, a la de preguntas concretas, nada más, esto que mencionas pues es liderazgo, es saber cómo liderar a un equipo, cómo lo manejas, o sea, ¿cuáles son tus ideales de liderazgo? Yo sé que vas a decir que los de Jesús, pero antes de que me digas eso, ya lo respondí y quiero que vayas un poquito más allá. ¿Qué cosas en específico tomas del liderazgo de Jesús y cómo lo pones en práctica? ¿Qué cosas prácticas pones para decirle a la gente, híjole, te voy a rechazar un video, te voy a rechazar dos, tres, o sea, cómo manejas eso en el plano humano, ¿no? Sí. Cuando todos buscamos lo mismo, que buscamos evangelizar y hacerlo de la mejor manera, cuando tenemos ese chip, ya es más fácil, ¿no? o sea, o sea, ya está, yo te digo, tú dices, sí, sí, es cierto, ya sí, eso, eso es fácil, creo yo, pero creo que la mayor virtud de un líder, y en mi caso, yo no soy, o sea, soy director de Ilumina Más, soy el CEO de Ilumina Más, ok, sí, pero tampoco Ilumina Más, es una empresa, que trabajamos con profesionalidad, pero no quiere decir que somos una empresa, somos una comunidad, entonces la mayor virtud de liderazgo para mí, y no solamente para Ilumina, sino para todo lado donde me desarrollo, es la cercanía, esa ha sido la clave, es algo que yo he buscado, y gracias a Dios, he recibido la retro de la gente que me dice, sí padre, así es, cercano, o sea, te conozco, sé cómo estás, oye, supe que andas batallando con esto, oye, me platicaste de aquello, cómo vas, antes de decirte, oye, y tu video salió mal, ¿verdad? Claro. O sea, a lo mejor hasta otros dicen, padre, es que tal fulano está haciendo mal esto, déjalo, o sea, yo sé por qué está pasando por tal situación, entonces, déjalo, o sea, entonces, la cercanía, el conocerlos, convivir con ellos, el, el, el casi, o sea, hablarnos de tú y de tener la confianza de que me digan o yo decirles y, y simplemente pasar el rato reírnos en una zoom party y así, eso, yo creo que ha sido la mayor virtud porque me ha permitido, a partir de esa amistad y de esa cercanía, poder retroalimentarlos, corregirlos, o, o también motivarlos, o, siempre, a mí siempre me ha gustado soñar, soy un soñador y me gusta mucho ser cómplice de los sueños de los otros, entonces, cuando alguien te dice, yo quiero ser cómplice de ese sueño que Dios puso en tu corazón, pues ya es como que, ah, qué padre, eres un socio, ¿no?, en esto, pero a veces se quedan cortos, entonces le digo, oye, tenemos un Dios muy grande para ese sueño muy pequeño, entonces, el motivarlos, empujarlo, pero la clave, y creo que todo buen líder, y creo que Jesús lo tuvo, o sea, definitivamente es la cercanía con la gente. Cercanía, muy bien, pasamos a la parte de preguntas concretas, yo creo que vamos a tener que hacer un segundo episodio después, padre, porque hay muchas cosas que siento que nos tuvimos que, nos quedamos cortos, nos invita, creo que hay muchas cosas por ahí que pueden servirle a muchos evangelizadores digitales, pero bueno, esta sección es de preguntas concretas, la respuesta no tienes que ser súper concreto, es lo que venga a tu mente, a tu corazón, ¿va? Ok. La primera pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Cuando iba a entrar al seminario, un obispo, que lo conocí, o sea, estábamos, lo conocí, fui a dar ahí a la casa sacerdotal, y ahí estaba su cuarto, un amigo era su familiar, y así en calcetines, en chorro, el obispo así, le dije, voy a entrar al seminario, me dice, ok, nunca dejes tu espiritualidad personal, o sea, tu oración personal, reza con la comunidad, ve a misa con todos, haz lo que tengas que hacer, pero nunca dejes tu relación personal con Dios, y hasta ahorita lo sigo haciendo, y eso creo que es el mejor consejo que recibes. Muy bueno, y en el otro lado, ahora un mal consejo, pero en el plano espiritual, ¿cuál es el peor consejo espiritual que te han dado? Así que algo que te digas de que, a lo mejor lo hiciste, y después te diste cuenta de que, este fue un mal consejo. Ay, pues, a ver, es que es raro acordarte de las cosas malas, a ver, un mal consejo espiritual que me hayan dado, sí, hubo una vez un consejo que me llegó, en donde me decían que aquello que a mí me hacía ruido, que era malo, no era tan malo, pero fríamente sí, sí estaba incorrecto eso, ¿no? pero de alguna manera me decías, sé más laxo. Ok, como relájate. Sí, relájate, pero, o sea, entiendo el sentido de relajarse, pero en esta cuestión, que era, ya sabemos que es malo, o sea, me dijo, no, relájate, o sea, es bueno pecar de vez en cuando con eso, no, no, no cuadra conmigo. Ok, ¿se puede saber? O hasta ahí la dejamos y pasamos a la siguiente pregunta. Hasta ahí la dejamos. Perfecto. Ah, algo que quisieras o que pienses que la iglesia debería de cambiar, aparte de nosotros mismos, ¿no? Que debería de cambiar. En tu opinión personal. Dos cosas, ser más lanzados, sobre todo en la cuestión de la misión o de vivir nuestra fe, o sea, ser más entregados, más apasionados. Y segundo, no solamente respetuosos con nosotros, sino también apoyar a los otros, porque creo que si no piensas como yo, si no vives tu fe como yo, estás mal. Entonces, siempre hay una crítica con nuestros hermanos por su evangelización, por su manera de vivir la fe, por su cómo tienen pintada la iglesia, etcétera. Entonces, creo que si viviéramos más apasionados, nuestra fe, nuestra misión, y respetáramos y apoyáramos más a nuestros hermanos, creo que seríamos una iglesia más parecida a la que Jesús quería. La que Jesús quería. Estoy de acuerdo. ¿Hay algún libro que haya marcado en tu vida un antes y un después, en tu vida espiritual? En mi vida espiritual, Los tres monjes rebeldes. Los tres monjes rebeldes. A ver, mi libro favorito. Así, rapidito, ¿de qué va ese libro? Es el origen de la orden de los monjes sirstenses, así se llama. Ajá. Y era un monje que vivía en su fraternidad y le decía, no, es que esto está muy laxo, está muy sencillo. O sea, yo quiero seguir más las reglas de San Benito, así de que intenso. Regresar a la regla. Y le dijeron, ¿sabes qué? Pues, pues haz tú, si quieres tu propio movimiento de monjes, ¿no? Y el vato se aventó. Entonces, era un rebelde. Entonces, pero ya es una trilogía de libros. Ok. Y cuenta la historia de estos tres monjes. Fue primero uno, luego se le juntaron otros locos, y luego esos locos le siguió, uno de ellos le siguió, es el segundo monje rebelde, luego el tercer monje rebelde. Entonces, son tres monjes rebeldes que, rebeldes ante la rutina. Claro. Y los laxos de vivir la fe. En este caso, su regla. Y lo llevaron a ser más intenso. Suena muy bueno. Cuando la rebeldía, cuando la rebeldía te santifica. Sí. Sí. Y es así de que aguerrido, de que sí, soy un caballero de Dios, y el fuego me carcó, me quedé adentro, y así es muy aventado. Entonces, yo me identifico mucho con eso. Justo se iba a preguntar, ¿te identificaste con...? Soy un padre rebelde. Un padre rebelde. Sí, sí, sí. Muy bien. Me gusta eso. Creo que necesitamos más rebeldes en el buen sentido, En el buen sentido. ¿Hay alguna película, serie, documental, que creas que todos deberían de ver? Serie... Digo yo, ahorita está de moda de shows. De shows, pero... Pero... Si me hubieras preguntado hace como un año y medio, te hubiera dicho pulseras rojas de España. Buenísima. Niños que viven en un hospital, pero más allá de ver los casos clínicos, es ver cómo ellos tratan de hacer su vida normal dentro del hospital. Buenísima serie. Pero ahorita creo que ya le ganó la serie de This Is Us. This Is Us. Me la han recomendado mucho, ¿no? No la he visto. Buenísima. Muchos valores familiares. Y así, así somos nosotros, así como se llama el título. Así te identificas en cada episodio, que así somos, así somos. Entonces, eso les recomiendo. Hay que verlo. Sí, hay que verla. ¿Cuál es la lección más memorable que te hayan dejado tus papás? Más memorable, hijos. Hacen preguntas buenas. Y va cada vez más difícil. Más memorable, o sea, que me hayan dicho mis papás. Sí, algo que guardes en tu corazón y que digas, esto siempre lo traigo conmigo y me lo dijo o mi mamá o mi papá. No es tanto que sea un consejo, sino, ahí nada más les platico el contexto, soy de familia católica, de toda la vida. Mi mamá soñaba que yo tenía un hijo sacerdote, yo siempre le dije que no. Y hasta que terminé ya mi carrera y todo, para un día para el otro, dije, sí, quiero ser sacerdote. Y me iba muy bien en mi trabajo, demasiado bien. Entonces, yo pagaba muchas cosas de la casa. Entonces, cuando les dije a mis papás, quiero entrar al seminario, mi papá me dijo, no te preocupes por el apoyo económico, o sea, nosotros seguimos, tú lánzate y sigue lo que Dios te está llamando. Y mi mamá, pues su sueño guajiro de tener un hijo sacerdote, ella era lo que me dijo ese. Estoy muy contenta, pero el día que tú te quieras salir, o sea, no pienses en mí, o sea, no le pienses por mí. O sea, yo quiero que tú seas feliz. Así que, aunque a mí, yo es mi sueño, pero si no es tu sueño, tú salte o así. Entonces, ese apoyo es el que tengo muy guardado en mi corazón. Como la transparencia y la confianza, ¿no? Sí. Externo, esa parte de que aunque sea mi sueño, no quiero que seas, porque yo te lo inculqué en nada, sino porque sea un verdadero sentimiento interno. Y mi papá pensando en qué cosas me pudieran a mí detener, de que, oye, es que en mi casa, ¿quién va a dar este apoyo que yo daba? Y mi papá, no te preocupes. Entonces, ahí fue donde entendí que lo que decía Jesús es, o sea, no mires atrás, porque dice, ah, padre, Jesús puedo ir a enterrar. No, deja, deja ya todo atrás. Y la providencia de Dios, me imagino que. Y la providencia, sí, esa es la providencia de Dios, es verdad. O sea, muchos, la providencia, a ver si Dios te lo paga, a ver si Dios te lo da. La verdad es que sí existe. Claro. Y sí, ese Dios testigo mucho de eso. De acuerdo. Padre, antes de la pregunta final, nada más, dinos en dónde te encontramos, redes sociales, qué viene para Ilumina Más, si hay por ahí algunos proyectos que vengan en camino y que nos puedas dar una probadita para que la gente esté atenta. ¿Cuándo va a salir el programa? Lo lanzamos en mayo, en principios de mayo. Muy bien. Para decir cosas. Estoy en mis redes sociales, Padre Borre en todos lados, Facebook, Instagram, en los podcasts. TikTok también, Padre Borre. Ilumina Más. también en todas las redes. Y qué proyectos vienen en Ilumina Más. Estamos ya ahorita terminando lo que es la página web y vamos a generar experiencias, membresías para ofrecer distintos acompañamientos o ayudas a la gente. Acabamos de terminar la Pascua Infantil, que fue tremendo, padrísimo, fue nuestra primera práctica y ahora sí ya nos vamos a aventar en eso. Y la verdad es que vamos a tener apenas una asamblea próximamente donde vamos a generar nuevos proyectos, nuevas áreas dentro de Ilumina, porque gracias a Dios nos dieron un reconocimiento en Catholic Link como uno de los proyectos modelos ejemplares de evangelización digital. Ah, buenísimo. O sea, de los, digo, bueno, nos vamos empezando, pero ellos escogieron proyectos que van empezando, que son modelos y ejemplo. Entonces, eso nos motivó mucho, nos alegró, pero también nos compromete a seguir innovando. Entonces, pues vamos a entrarle más fuerte a TikTok, vamos a entrarle más fuerte a la página web, a esto de las membresías y cursos, y seguir mejorando la calidad y cantidad de podcast y de creadores de contenido. Entonces, pues a Dios rogando y con el mazo dando. Exactamente. Perfecto. Y ya la pregunta final, este, para cerrar, padre. Todo esto que nos contaste, seguro te ha dejado un montón de aprendizajes y cosas que te ayudan ahora en tu día a día y que son cosas que no puedes soltar. Pero de todo lo que has aprendido, si hubiera tres cosas que te dijeran, te vamos a borrar la memoria, pero puedes conservar solamente tres cosas que digas, no las quiero olvidar porque esto me sirve y estos aprendizajes los quiero tener para toda la vida, ¿cuáles serían esos tres aprendizajes? Tiene que ser aprendizaje o momentos de experiencias en mi vida. Siéntate libre de lo que tú quieras. Ok. Uno definitivamente tendría que ser cuando descubrí mi llamado, o sea, el llamado a ser sacerdote, o sea, esa emoción, ese fuego, es que no pude dormir toda la noche cuando yo descubrí el llamado de Dios, eso definitivamente no quiero que se me olvide porque es lo que le da sentido a todo lo que hago. Hay otra cosa que no es un recuerdo tal cual, pero es un proceso que viví en mi proceso vocacional, que es otra cosa que nunca quiero que se me olvide, que es un miedo que tengo. Yo tomé el proceso vocacional dos veces porque tenía muchos miedos al principio, muchos miedos de muchas cosas, pero después al final de repente descubrí que solamente tenía un solo miedo y es el que me hace levantarme todas las mañanas, que es el miedo de defraudar a Dios. Entonces, eso yo no quiero que se me olvide tampoco, defraudar a Dios y este de mi llamado vocacional. ¿Y qué otra cosa no quiero que se me olvide nunca? Nunca quiero que se me olvide, y esto va a ser muy grande, pero creo que es importante, es nunca quiero que se me olvide la gente que quiero y que me quiere, porque, bueno, al final es mucha gente la que quieres de distintas maneras, pero el tener siempre presente a quien quieres y quien te quiere, le da mucho sentido a la vida. Y hasta aquí nuestro episodio del día de hoy, esperemos les haya gustado, recuerden que si quieren recibir más consejos, inscríbanse a nuestro newsletter, testigos.mx-correo.